Señoras y señores, la octava edición del concurso provincial del Guiso, en este festival del Guiso, tenemos el agrado sin ninguna duda del público santiagueño que hoy se hizo presente para destacar la presencia de este ídolo de Santiago del Estero. Más de 20 años de trayectoria, su padre lo sigue iluminando desde el cielo. Señoras y señores, el majestuoso está acá. ¡Bienvenido Alejandro, Alejandro Belis! ¡Bienvenido Alejandro Belis! ¡Bien! ¡Alejandro Belis! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Bienvenido Alejandro! ¡Bienvenido Alejandro! ¡Alejandro! ¡Bienvenido! Ya lo nuestro ha terminado, ya no estás más junto a mí, el tiempo de la gente. Ya lo nuestro ha terminado, si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor, no sé vivir, si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor. Yo te amo a ti, sin ti, mi amor, no sé. Quiero ver todo el mundo, con las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas que se escuchen, a ver las manitos arriba de todo, arriba, 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 fiesta, 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 mi gente, arriba el rincón de la empanada, vamos, vamos, suena, suena la máquina, suena el majestuoso Alejandro. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más. No quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana siempre hasta el fin que... Mi corazón estalla por tu amor, y tú ves que esto es muy normal. A gozarte, pues no está tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, sin de casualidad. Me ves llorando, como es porque yo te quiero a ti, lo cantan ustedes bien fuerte. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas, y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca tiene final. Y tú te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de él. No cambié nada, ni sentí, aunque me haces mal. ¡Quique! Mi corazón estalla de dolor, como evitar que se fractura en ti. A gozarte, pues no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, sin de casualidad. Me ves llorando, como es porque yo te quiero a ti, lo cantamos otra vez bien fuerte, dale. Y tú te vas, y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas, 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 jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca tiene final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar, te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas, mi gente! ¡Palmas! ¡Arriba, que se vean las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas arriba de todos! ¡Arriba, mi gente! ¡Vamos! ¡Viene que llevar! ¡Corte! ¡Dale! ¡A ver, a ver! ¡Quiero escuchar! ¡Zapucay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sapucay! ¿Sabes quién llegó? ¿Quién? ¿Quién? ¡Alejandro! ¡Dani! 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 Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasas, se me fue de las manos, comencé a sentir amor. ¡Dani! 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 ¡Para! ¡Arriba! ¡Qué suerte tienes de abrazarte por las noches, de acariciar tu piel cada vez que se miento. Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no, no sé cualquiera Se miran también contas, se resumió de la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? Después me faltó suerte, o tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El rumbo de tenerte, no me toca y mi estamina Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Es el que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más le tenga envidia Y eso seguirá siendo el idiota Suena, suena, suena Y este es Alejandro ¡Muy bien! ¡Pari! ¡Pari! ¡No canto en vivo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Muy bien, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Igira la palma de todos! ¡Las palmas! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a los maritos que siguen, la fiesta que siguen, la joda que siguen, que siguen! ¡Palmas! ¡La palma, la palma, la palma, la palma que se escuche! ¡Palmas! ¡Escuchá lo que se viene! ¡Escucha! ¡El grito de la chica! ¡Sí, suena, suena, suena! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡El majestuoso! ¡Escuchá lo que se llama! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero ser tu dueña, y sin embargo Todas tus caricias y besos fueron falsos ¡Cut! ¡Cut! Hasta cuando decía, mi amor, te amo ¡Qué amor, te amo! Pero yo era el tonto, que creía tonto Y pasaron los días, y llegó el arco Y poquito a poco, me fui enamorando Entonces llegó el momento de esperar Y decirte, mi amor, ya no te amo Y dice ¡Cut! ¡Cut! T momento, que no creer Ciegas, ciegas, mayores, pequeñas, que no No, 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 no Me arrepiento Que no se quiera mentir Es decir, es decir, es decir, no mentir Pero que no crees Eso es que no crees Así es Así es amor Ya no llores ¿Por qué? Suena la máscara, suena, suena Vamos que sigan las fiestas, vamos que sigan Palmas, 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 palmas Palmas, arriba, arriba la palma que sigue Arriba, arriba Suena, suena, suena La... Para mí, para mí, para todas las mujeres Un sentimiento ¡Viva! ¡Alejandro! ¡Veli! ¡Dixie! Extraño lo que pudo ser contigo Aunque no fuimos nada en realidad Te va a sonar muy raro Lo que digo Te extraño aunque no pudiste estar Quizás en otra vida Seamos fuertes Y el miedo no difracia nada en lo Y me están usando Tu ser más maldita ¡Hey! 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 ¡Ay, amor! ¡Y si pálvame! ¡Como cantamos todos a ver! ¡Hey! ¡Suscríbete! Por más que el destino Mi camino Te prohíbe Es mi corazón Un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me mire Solo te me diré Que me recuerda Aunque la razón Y el sentimiento No tu cara da Entre los dos Que no veo sin embargo Todavía lo es 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 Y el miedo no disfraza la banda Y en esta que nos van dos hermanos validos Hay amor, hay amor Como cantan todos a ver Por más que le estén a mi camino Yo me prohibí Es mi corazón un puente No puedo cruzar a verte Aunque no me mire Solo te pediré que me recuerdas Aunque la razón y el sentimiento no buscaba Entre los dos ojos Que no veo sin embargo Toda mi tiempo es Ahora sí queremos ver a todos A todos, a todos Los que están allá atrás, los que están en el costado Vamos, los que están en el medio allá Vamos, manitos arriba de todos Arriba de los celulares también allá Los que están en aquel costado también Las palmas todos, 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 todos Porque sigue, sigue sonando La máquina Vamos, vamos, vamos a darnos un tiempo Dale 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 ¿Sabes quién es el segundo? ¿Quién? 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 ¡Él canto! ¡Feliz! 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 Para vos ¡Se te gusta! Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos discutiendo a cada instante sin racistas Que difícil es hablarte y tú no comprendas Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Hoy que no me dejas que me vaya a dar un tiempo Sin decirme que un momento te ibas a quitar la vida Si me voy, vino antes Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perder Lo que tú y yo necesitamos es tiempo Tiempo para poder y curar nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me volví Sigue, 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 sigue Porque la máquina no para Sigue tu momento La verdad es que sigo, sigo Sigue, sigo Vamos, 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 manito Palmas Manito, arriba, manito, manito, manito Porque sigue sonando Oye Está durmiendo en cama ajena mi amor Ajá Ajá ¡Dó, dó, dó! ¡Sí, sí! Está durmiendo en cama ajena ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo dice! Alejandro ¡Dólico! 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 Tal vez Alguno de los dos Ya esté calzado Durmiendo en el hogar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos sin problemas Tal vez Hemos unido Una aventura Y por tanto Sano Amor de mi vida Yo siempre me extraño Después De ti Ya no volví a ser el amor Me siento al culpar Me he puesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después Ya no volví a ser el amor Te juro, mimi Desde que te fuiste Ya no siguen solo ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondremos ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos vemos Por última vez? ¿Qué tal si nos vemos ¿Sabes qué? Estás equivocada Amor Ahí no es tu cama Arriba la palma que esto es en la fiesta Vamos todos, vamos todos Las polvos arriba, vamos Las polvos arriba Arriba la palma, sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Escuchá lo que viene Te siento mal, compadre Pero meterle mariachi al tiempo Bajale, bajale, bajale Vamos a ver cómo se porta el público Ustedes van a hacer el mariachi conmigo Vamos a ponerle un poquito de onda Vamos, mariachi Vamos, mariachi Vamos, eh ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Túbo! ¡Y, hey! ¡Hey! ¡El majestuoso! ¡Vivo! ¡Alejante! ¡Feliz! ¡Feliz! Me siento mal Me encuentro muy triste No encuentro consuelo de nada Me pongo a llorar Porque ella me dejó Porque, porque, porque Jader ¡Jader! Pena de nada Me cuesta creer Me pongo a aceptar Que todo ha terminado Esa traición Yo no la he esperado Jamás para mí Vamos a cantar todo ¡Que se escuche fuerte! ¡Ustedes! ¡Borra! ¡Ahí vamos! ¡Mujer! ¡Yo vivo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No! ¡No! ¡Yo te amaba! ¡Vamos! 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 ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Las palmas! ¡Dale! ¡Auxilio! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡El que no salta tiene frío! ¡Dale! Música Música El grito para el majestuoso Música ¿Sabes quién llegó? Ajá El majestuoso Música Hace poco dijiste que Que ya no me quieres Encontraste un nuevo amor Debes saber Que no lo estoy soportando Que poco a poco Me estás matando 180 kilómetros Y necesito más A mi puerta que pare No me importa Esa barra Que no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy llorando ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No me llaman a llamar, no me llaman a llamar Después será muy tarde para buscar Lo cantan ustedes, dicen Auxilio, hay llorado No dejes que se muera Nuestra mamón, ay, ay, fuerte, vamos Auxilio, también hay llorado No dejes que se muera nuestro amor Oh, oh, ajá, pero miramos De corazón para vos, recibe La, 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 la La, 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 la La, 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 la que nace unos minutos, después será muy tarde. Auxilio, no me dejes que se muera, nuestro amor. Auxilio, no me dejes que se muera, nuestro amor. En 15 segundos, le pido a Dios que me perdón. En 5 segundos, ahora... ¡Bien y con Dios! ¡Bien y con Dios! ¡Hey! ¡Hey! A ver, a ver, a ver. ¡Arriba las manitos de todos! Escuchá los que se vienen. Hola, hola, amor. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Hola! Familia Rocha, de Suncho Parrán. Ustedes la saben bien esta canción, ¿no? La van a cantar, la van a cantar bien fuerte. Lo queremos escuchar a ustedes. Esta canción se titula Tengo que colgar. Y la canta el majestuoso, por supuesto. Ustedes también la saben y la van a cantar bien fuerte. A mí me dijeron que cuando se juntan aquí en el rincón de la empanada, dicen que cantan a todo pulmón. ¿Será verdad? Ahora vamos a saber. ¡Claro que sí! Mari, Fabián, Anto, Belén. Como a mí, de parte de Lionel. Un saludo grande. Ahí vamos con los saludos enseguidita. Aguantan un cachito. Porque el majestuoso te dice, en esta noche, que creen que hasta aquí la van a dejar. ¿Ustedes qué dicen? ¿La saben? Yo creo que hasta aquí la vamos. Hubiera preferido decirlo en persona. Es que supe algunas cosas que no me gustaban. No entraré en detalles, sabes de qué hay. Porque eres así. Porque eres así. No te hace amar el corazón de Dios. No sé que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabés el desorden que me has provocado cuando aquí logre tener todo. Todo en mi interior, ¿de qué me sirvió? Yo no merezco Ni como es tu mujer Aquí ya se ha reembolsado Por no preguntar Antes de empezar Si quieres Nada sale como no quieres Nunca se va Que ninguno de los dos Se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio Habías dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo te pienso Suerte en todo Tengo que colgar La verdad Vamos, vamos, vamos Escucha Cantamos, 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 cantamos Y si No te deseo mal de corazón, te pido No supieras feliz aunque no sea conmigo Tú sabes el desorden que me has provocado Cuando me logra tener todo en mi interior Y que me... ¡Vara! 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 Más fuerte, más fuerte ¿Por qué, por qué? Por no preguntar Anda está en bella Sí, que hámefes Nada sale como no quiere En un beso No quiero No? ¡No se puede! Me vas a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Su retentoso, su retentoso, tengo que tocar Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el real manzal Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Su retentoso, tengo que tocar Y si al principio hubiera enamorado, yo también sé jugar No me hubiera enamorado, yo también sé jugar ¡Veces! 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 Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sentir un par de lazos de humanidad Y a mi vida, a mi vida, a mi vida, a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si mecombine tu vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida Yo no puedo dedicar que tú por mí suspires Ni pedir que me diga, porque eso no se pide Cuando yo me besaba Como a nadie en este amor no me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y pa' mi corazón está volviendo para ver Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño Ni siquiera ni una vez desaparece Y un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará a adores Dígale maestro, dígale Está más que claro Dígale maestro Dígale maestro Y llegar a dos Pase, pase Ajá Será, será Cuando yo me besaba Como a nadie en este amor no me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y pa' mi mano azul está volviendo perderte Es mejor que te vayas Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño Quien me ama Ni siquiera ni una vez desaparece Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará No te llegará Dos veces Sí, 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 sí ¡Alejandro! ¡Beris! ¡Eh! 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 ¡El majestuoso! ¡Alejandro! Sé que me quiere, vida mía Pero es culpa, yo lo humilla De haberte dejado marchar Dejándome la alma herida Pero es tarde para arrepentirse Sé que no volverá a deslamar Todo, 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 todo perdido Ese amor es que ya mal lo tendré ¿Cómo dice mi gente? ¡Lo canta usted de fuerte! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Y te! Sabiendo que yo, que yo me hago Y tú 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 No puedo, no puedo borrar ¡Eso! ¡Los aplausos! ¡Bombo! ¡Bombo! Que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen Las palmas arriba Arriba con las palmas de gente que sigue la fiesta Porque no, porque no para, no para, no para, no para A los amigos de Villa Suaya Lidia, querida, ahí anda el Coglu Barrachero Arriba, Anita, amiga Un saludo para vos ¡Vamos las chicas que siguen adelante, que siguen, que siguen! ¡Carlicho! Para la familia Noriega Un saludo grande Vicky creo que era O Katy Suena, suena para vos ¡Asi, cinco! ¡Asi, tres! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! Yo, 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 yo El último de todos tus amores Yo, yo, yo El loco aquel que nunca te olvidó Hoy, en donde están veinticinco flores Recibelos, mujer, y no digas No, todos, no, todos Con las aguas frescas en un jarro Llévalo, jarro, junta tu cama Si un día siente frío Tu corazón Te guarda un jarro en un mirada Con las aguas frescas en un jarro Más por lo que quieras ¡Sens, grita! Si alguien te pregunta, te cuyo Sabes que es mi tarjet Ahora si los aplausos, que se escuchen fuerte para el majestuoso ¡Vamos, vamos! Partido en dos, lo nuevo, arriba las manitos de todo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Te presentamos lo nuevo, partido en dos, se titula esta canción Que lo canta el majestuoso, así Las manitos arriba de todo, palmas, 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 palmas Ya no hay reconciliación y esto es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, si, si me duele su partida, me dejó mi herida Así que le voy a hacer, si no quiere volver Ya se fue a la basura, nuestra extra basura, las historias de amor Y en el pasado quedó, ya va como le hago yo Si mis planes a su lado son mejor Y en las noches de sueños Y en las noches de sueños Y todo nadie no entiendo Y solo la esperanza No me dejó sin nada Cuando me soltó Yo me viví en colillas Para mí era un estreño Y logré su humildad Entonces en tu sociedad Yo solo te la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero partido en dos Y me dejaste el corazón Partido en dos Partido en dos Partido en dos Partido en dos Dice Por las noches de sueños Y todavía no entiendo Y solo la esperanza No me dejó sin nada 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 Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y logré su humildad Entonces en tu sociedad Con el sol sal de la guitarra Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero partido en dos Yo... Yo sigo mi camino Ya no está conmigo Porque me valió Ya de plan no se acabó Sin decirme adiós Y me dijo adiós Esto sigue, esto no para, las manos arriba con las palmas, vamos, vamos Quiero escuchar las palmas todos, 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Llega! 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 ¡El grito! ¿Sabes qué? ¡Llega! ¡Aquí está! ¡Alejantro! ¡Mery! 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 Vivo, para vos, un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Aún no me piores, cualquier hombre no llora Y no pide perdón Y no, 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 Y me dejaste solo y sin salida Te dejo, por favor no me claves Porque un hombre no llora Te dejo, porque un hombre no llora Te dejo, porque un hombre no llora, compadre Dicen así, dicen que Por amar, por amar Venta Mario Escucho cariño Vamos, 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 vamos Tu amor no me claves Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no, y no Tú fuiste la culpa de que este amor se acabó Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien le dijo mi corazón Tu fuiste mamá Y me dejaste solo y sin salida Te dejo amor Por no me claves Porque un hombre no llora Te dejo amor Y maletas tan fuertes Y maletas tan fuertes ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hombre no llora No, no, y no No, y no No, y no No, y no Arriba la manito de todo, vamos Arriba la manito, vamos Arriba la manito, vamos Las palmas, 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 todos palmas, vamos, que se escuche, vamos, que se escuche, evidencia, así, oh, escucha, vamos. Guardero del Barrio, Tucumán, Llaguareche, Santiago, y quiere escuchar a los santiagueños, el Tapuca y mi gente. Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabe ya Evidencias me sobran, no te voy a negar El cazador cayó en su trampa y no fue de escapar Por otra mujer en un país ella se hacía pasar Dijo el amor a su manera y descubrió tu verdad Que mala suerte de mía se me cayó en mi paz Me creía perfecto el amor de su vida, su vida Queda la suerte mi amigo, porque tengo que empezar Y yo te puedo llorar, te voy a llegar y te voy a encontrar Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabe ya Evidencias me sobran, no te voy a negar El cazador cayó en su trampa y no fue de escapar Por otra mujer en un país ella se hacía pasar Te involucrón, te involucrón y descubrió Que mala suerte de mía se me cayó en su trampa y no fue de escapar Me creía perfecto el amor de su vida, su hombre ideal Que mala suerte mi amigo, porque tengo que empezar Que mala suerte de mía se me cayó en mi paz Que mala suerte de mía se me cayó en mi paz Que mala suerte de mía se me cayó en mi paz Pero qué, qué pasó Te voy a llegar, te di una cita y te voy a encontrar Y la palma, y la palma Que sigue, 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 sigue Sigue, arriba A ver, a ver los bailarines, un saludo Sigue, arriba Se me enamora Dale, dale Vamos Saben que Cada vez que venimos al rincón Se enamora en alguien Yo, 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 yo ¡Hey! El majestuoso Tocando en vivo Alejandro, alejandro ¡Feliz! 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 Describínicamente ¡Feliz! ¡Feliz! Soñando con ella, deshojando un amor, tú viviendo con alguien que no es cariño, somos ellos dos, tu sonrisa y la mía se la llevo al río, tu mirada y la mía se hicieron Dibu la mano con el aire, si me enamoré tu alma, salve la boca, escuchá esto esta bonita canción la dedicamos para esas chicas traicioneras Si de veras no te diste cuenta que me utilizaste Si de veras el jugar conmigo no fue de noción Entonces tú y yo seguiré como siendo amigo Y todo sale bien de corazón te digo Pero si lo hiciste consciente no me busques nunca más Si yo tan solo hago el cabo y sé que saca otro telón Si yo fui solo un pretexto para no eliminar el temer Dime por qué no dijiste, por qué no viste sincero para jugar yo Y si tan solo me usaste la borrada de su cuerpo Y si de mí te agarras solo para no sufrir Creo que es momento de irnos Que el karma viene en camino O creo que venga por mí Y ese te encuentra ¡Vamos compadre! ¡Ven a ver aquí! ¡Vamos compadre! ¡Vamos compadre! ¡Vamos compadre! ¡Vamos compadre! Y sé que saca otro pie, si yo piso en un protesto, para eliminarte de él. Dime por qué no dijiste, por qué no fuiste sincera, para jugar, ya, ya, dame ya. Y si tan solo usaste, para volver a desusmar, si de mí te agarraste, solo para no sufrir. Creo que es momento de irnos, que el arma viene en camino a mí, a mí, no creo que venga por mí. ¡Majestuoso! Gracias por todo, será hasta la próxima. La pasamos con lo muy lindo, espero que ustedes también. ¡Chau! ¡Nos vemos pronto! ¡A qué. Dale, 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 ¿dale? ¡Dale, dale, 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 ahora, a un jugo! ¡Haz cuéntro! ¡B rose! ¡Chau! 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 ¡Gracias, público! ¡Gracias, público! ¡Chau! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos viernes, fuerte, fuerte, renovado! ¡El majestuoso Ale Vélez! ¡Se va Alejandro! ¡Una más, Ale, se puede! ¡Aquí está tu gente! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Palma! Arriba, 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 arriba la palma, 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 palma Para todos los corazones de cristal Palmas Suena El majestuoso Palmas Sí Marcia y Rosy Para vos Y un, dos, tres Fantástico 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 Vamos, vamos, vamos Y majestuoso Canta majestuoso como dice, vamos Una mañana de marzo dejé de existir Y ya se fue de mi lado diciéndome adiós Me debilita su senso, ya no entiendo por qué Y pasó No me ha dejado seguirla, perdí la razón Una mañana de marzo me dijo que no Rompió la promesa de amarme, ya todo acabó Sigo teniendo la vida, respira, respira, respira Y soy yo A mi cuerpo lo mueve la idea Sigo teniendo el corazón Y dice Corazón de cristal Que ha pasado Te has quebrado Al primer golpe de amor Corazón de cristal En mil pedazos Se rompió mi corazón Baila, 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 baila Que no pone Que lindo que lo están bailando Fantástico Arriba, baila, baila, baila Arriba, baila, baila Arriba, baila, baila ¿Qué sigue bailando, qué sigue, qué sigue? Aquí está chicha de piedra ¡Baila, baila, 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 baila Yo no voy a obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, yo lo comprendo Y tu coser tan linda, pura fue Te quedaste vacía por adentro ¿Cómo dice? ¡Vumbo! Mujer de piedra Hermosa y brilla Como una estrella En mi comida Si ustedes quieran Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Me duele tanto Que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer de piedra Para la familia Para la familia Saludos amigos Arriba vamos Para Euge Vamos Euge Pensando en ti Vamos Si, 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 si Escucha Escucha Me entregaste a tu cuerpo Me hiciste muy feliz Estuve pensando en ti Me presentaste a tu vida Me entregaste ese enalgo a tu corazón Y me llamas tu dueño Tu dueño Tu dueño Eres hermosa mujer Es la primera vez que me enamoro Si, 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 si Estoy un rato Tengo tiempo tan solo Es la primera vez que me enamoro Si, si, si Me siento ordena por ti Este enalgo es la primera vez Que me enamoro Si, si, si Estoy un rato Tengo tiempo tan solo Es la primera vez que me enamoro Si, si, si Me siento ordena por ti Este enalgo lo voy a pedir Esta bonita canción va dedicada a todas las personas Que están locas por un amor ¡Vamos! Que están pensando todo momento en ese corazón ¡Ajá! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moviendo, moviendo, moviendo, moviendo! ¡Maisaje! 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 ¡Para todos nuestros asistentes! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Escuchá! ¡Paisaje! ¿Sabes qué? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Hey! ¡El majestuoso! ¡Alejandro! ¡Feliz! 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 No debemos de pensar en que nada es diferente Ni momentos como este que dan en mi mente No se piensen en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a cerrarnos Jamás la lógica del mundo Jamás la lógica del mundo nos ha dividido ¿Qué mañana? ¡Toma! ¡Para todos tus manos! ¡Feliz! ¡No debemos de pensar en el verano! ¡ osobita el botón! Tú, tú, aire que respiro, hay que pensar que donde vivo yo Tú, tú, tú me das las fuerzas que se necesitan para yo Tú me das amor Tú, solamente tú Tú, 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 tú Qué lindo que lo bailan, ¿eh? Para que siga la fiesta, que siga, siga, siga Moviendo la cadera, sí, moviendo la cintura Vamos, vamos, bailando, pendiente, volviendo Corazón duro para todas las mujeres, arriba, 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 arriba Escucha ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, te majestuoso! ¡Sí! Qué fácil se te hace a ti, mi vida de ti me lo pide Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar Lo prohíbe para todos, ustedes, coraje Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, el corazón duro De quererte de mi vida y mi vida Yo me quiero de tu vida Para ti que tienes el corazón duro, eh Corazón duro Corazón, corazón, el corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte de mi vida y mi vida Yo me digo que tú no me quieras Con nosotros Corazón, 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 campesino gracia Nos vamos con esto, mi gente, las palmas Vamos, 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 vamos Bueno, chicos Vamos, 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 vamos Campesino Campesino de amor Hola, mi amor Campesino de amor Te quería contar Que soy muy pobre y es tan humilde mi hogar Vivo en el campo Vivo en el campo, lejos de la ciudad Todo es difícil, es triste, es mi realidad Quiero mentirte, que yo te iba a perderte Cada día que paso Cada día que paso Su proma es mortal Tú hagas el reino Y soy un pobre esclavo Que tendré que subir Porque siempre te he amado Soy un campesino que se enamoró Soy campesino de corazón Que me quieran separar Porque soy muy pobre Yo no voy a renunciar Hacer un reino Y no me van a separar Porque nos amamos Hasta allá Y nos vamos ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos que nos vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Pero mirá lo que trae más gustoso Esta bonita canción Un clásico Para despedirse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El majestuoso! ¡Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos! Basta ya Es mejor así Que aún tus ojos no me sanan ti Que me has engañado Porque conozco tu corazón Que algo le faltaba a mí ¡¿Cómo dice?! Porque conozco tu corazón Tus ondas ardientes Conozco tus manos Yo sé lo que quiero Sé bien que te gusta Que verse tu corazón Y otras cosas Al que conoces mi cama Mi mano concienda Esa locura en tu piel Libre te de Enciende eso bien En mi cuerpo No quiere de ti Más nada de ti ¡Vamos! 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 Pecado de amor ¡Gracias! Pecadoras ¡Chau! ¡Chau! ¡Sisi! ¡Alejandro! ¡Viva! ¡Vivo! Pecado de amor ¡Alejandro! Me quedo aquí La cabeza llena de problemas Y sin resolver Son complicados, locos, consecuentes, mis defectos Y que finges no ver Y me ves llorar Y me ves sufrir Pues vete Vete con la certeza de que perdió y aquí no fuiste tú Prefiero remediar este pasión Antes de hacerte sufrir Antes de hacerte llorar Por mis engaños No jugaría el amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Es mejor que me vaya Antes de llorar O de volverme loco Para qué lastimar Queriendo remediar Este amor me das Si Dios Si Dios No lo escribió Así No voy a engañar A mí no soy la persona Que tú no soñaste Me da su cuento Soñada Con final me dices ¿Qué te lo imaginaste? Cierto es que yo fallé Paguen las consecuencias Y seré juzgado Por un pecado de amor Por un pecado de amor Sí que seré juzgado Pero ¡Tea! ¡Tea! ¡Ey! ¡Si, si! ¡Pum! ¡Si, si! ¡Pum! ¡Gracias! ¡De corazón! ¡Gracias! ¡Tea! Me tengo la certeza de que perdió y aquí no fuiste tú Prefiero remediar este vacío Antes de hacerte llorar Antes de hacerte llorar Por mis engaños ¡Gracias! ¡Gracias! Jugaré el amor Voy a dejarlo atrás Voy a olvidarlo todo Es mejor que mi maña Antes de llorar Podré volvérmelo ¿Para qué lastimar Queriendo remediar Este amor en pedazo Si Dios no lo escribió Así Voy a engañar Un recado de amor Muchas gracias por todo Gracias ¡Chao! 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 Un momento inolvidable Un momento De pura, pura huaracha De la mano del majestuoso Se despide, se despide De todos ustedes ¡Alejandro! 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 ¡Feliz! El grito de las chicas ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Así se despide Un artista Con todo, todo El cariño de ustedes ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Yo! 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 ¡Gracias! ¡Chao! Muchas gracias Señoras y señores Esta forma termina El recital ¡Hasta luego! La reza